Bienvenidos a Como lo toco yo. Mi nombre es Oscar Graty y te voy a mostrar cómo me acompaño con la guitarra o con el piano cuando canto. Muy bien, el tema de hoy Torna su Riento. Vida, madre, cuánto es bello, inspira tanto sentimiento, como tú que tienes al mundo, que te da de falsos nombres. Muy bien, en Como lo toco yo siempre continuamos, pero antes tenemos que analizar qué pasó en la introducción que decidí hacerle y en esta primera estrofa de este tema maravilloso. Bueno, esto es en el tono original, creo, así que bueno, por eso es que está alto para cantar, pero vos lo podés transportar con el teclado donde quieras. Decidí hacer una introducción un poco larga porque en realidad vos podrías hacer la mitad. Y con eso es suficiente. Bueno, si pones el vídeo más lento, podés ver en detalle los dedos. Después comencé a cantar, mi menor. Ahí decidí hacer, quedarme en mi como pedal y poner un la menor. Si no te vas, queda perfecto también. Después podés bajar desde mi, re, do, come tú aquí tiene el mente. Y ahí pasa mayor. Hace lo mismo que la melodía de hoy, pero no vamos a hacer la melodía mientras nos acompañamos. Entonces, ahí es como un balsecito, pero para ahí es así medio arrebatado, medio que se frena, con rubatos, así que eso también lo vas manejando vos. ¿Ves? También queda lindo eso. Me voy desde el mi y lo cierro y después repito el acorde. ¿Eh? El acorde por la mitad y lo completo ahí. Un profumo cosí fino. Nota de paso con el fa. Dinto cuore se ne va. Eso queda lindo también. Bien, ahí que pasó. Me parto adiós tanto por un dolo de su core. Que es parte de la introducción también. Voy al to mayor y puedo quedarme haciendo esto o haciendo esto. O, eh, core. Con sextas queda lindo también. Porque es un momento de tensión. De esta tierra, de esta tierra, del amor, que tiene el core en un turno. Seguimos en mayor. Bien, ahí seguimos con la introducción. Pero, porque va a repetir con otra letra, obviamente. Pero entonces, eh, esta parte nueva, que es. ¿Eh? Mi, fa sostenido, mi bemol. Y ahí. ¿Eh? Tom, tom, tan, 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 tan. Ese ritmo es parte de la canción, así que hay que respetarlo. Entonces. Si no querés acompañarte con la melodía. Yo pues me quedé alto, entonces me ayuda. Pero si no. Ya tendrías que poner mi bemol ahí. Y ahí. Acuérdate que era a mitad. Y vas a repetir todo. Un video mare de sorriente. Que tesoro ten en funo. Acuérdate, acuérdate. Puede ser mi bemol, re mayor y do mayor. Que te ha girado todo el mundo. Nun lo ha visto como acá. Guardo atorno a ti sirenne. Que te guardan me encantate. E te volo tanto bene. Te voles ser o bazar. y esto aparte es muy muy melancólica eso queda muy lindo también tocas uno y después el otro la sal no dormes en tu terniento torna su renta bueno que final entonces do mayor decidí hacer re mayor y mi mayor con esta técnica y después puedes hacer un glissando bueno según cuanto quieras presumir pero el final viste que va para arriba la voz entonces dice no dice mano me las hay no dormes tu dormiento torna su renta también queda muy lindo eso arpegiás el mi menor y te vas con fa sostenido a sol y después le das el pie al cantor o si vos te acompañás y no le mandás fa ve con glissando acuérdate que después de glissando con el bajo suficiente y si querés hacerlo como lo toco yo haces este final gracias hasta el próximo video te gustaría profundizar más en estos temas de armonía composición acompañamiento en guitarra o en piano te invito a tomar clases virtuales solo tenés que enviar un mail a oscargrati arroba gmail.com abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol